Bueno, y desde el Uruaco les estamos invitando a que vengan este fin de semana 27, 28 y 29 de junio al 26o Festival de la Arepa de Huevo. Nos vamos a encontrar con 70 portadoras de la tradición, 70 señoras expertas en la producción de arepa de huevo que estarán compitiendo por la arepa de mejor sabor tradicional, la arepa de huevo innovación, la arepa de huevo multiforma y la mejor mesa de fritos del Festival de la Arepa de Huevo.